Este cruce es justo el contrario al conocido como Golden Cross o cruce dorado y se produce cuando la media móvil simple de área de 50 sesiones cruza a la baja a la de 200. Pues bien, cuando se da este cruce se entiende que el subyacente en cuestión estaría activando una clara señal de debilidad en términos de medio y de largo plazo, lo que no quita para que en el corto no puedan producirse rebotes de cierta consideración contra tendencia. Como ejemplo tenemos el gráfico de Repsol desde finales de 2014 y los distintos cruces a la baja de las medias comentadas. No hay herramienta infalible en los mercados y si bien es cierto que algunos cruces no terminan de provocar fuertes caídas, otros sí que te sacan del mercado mucho antes de que se produzca un auténtico desplome de la cotización, como pasó en julio de 2015 y en febrero de 2020. No es una herramienta infalible, nada lo es en los mercados, pero sí nos advierte que pueden venir curvas.